Estos son los últimos momentos en que se observa de pie a esta chica, pues después desaparecería misteriosamente, para después ser encontrada congelada. Un misterio que hasta ahora sigue siendo un completo enigma, que no se ha podido resolver, pero que muchas personas han creado un montón de teorías al respecto. ¿Quieres conocer la historia completa? Quédate, que yo te la platico. Las cámaras de seguridad de ese hotel de Rosemont, un suburbio al norte de Chicago, muestran a esta chica tambaleándose por los pasillos, exactamente a las 3.20 de la madrugada del sábado 9 de septiembre. Parece estar completamente ebria, pero después sucedería algo muy extraño, pues a pesar de las múltiples cámaras de vigilancia del hotel, la chica desaparece sin dejar rastro. Las amigas que habían estado con ella en la fiesta inmediatamente llamaron a la madre de Kenneka, cuando la perdieron de vista. Dijeron que la chica les dijo que las esperaba mientras buscaban el auto del estacionamiento. Sin embargo, no la volverían a ver. ¿Qué era lo que había pasado con esta chica? ¿Y cómo es que había llegado hasta el punto en donde la encontraron? A las 11.30 pm, Teresa Martín, la madre de Kenneka, vio por última vez a su hija en su casa de Westside alrededor de esa hora. Fue justo antes de que saliera con unos amigos a festejar un nuevo trabajo en un geriátrico. Pero su hija nunca le mencionó que iría a una fiesta en un hotel. En un Facebook Live de esa misma noche se escucha a Kenneka gritar que la ayudaran. El video fue visto más de 4 millones de veces, pero no queda claro si la chica estaba haciendo un chiste o si realmente estaba en peligro. Después se la ve a la 1.13 am del sábado caminando por el hotel con un grupo aún no identificado y 15 minutos después chatea por última vez con su hermana. Hasta ese momento Kenneka parecía estar estable. Casi dos horas después se ve a la chica saliendo sola del ascensor y caminando visiblemente mareada, a punto de quedar inconsciente. Las cámaras también la muestran a las 3.27 y a las 3.29 am caminando, pero siempre se encuentra sola. La última vez que queda registrada con vida está en la cocina del hotel, que parece estar totalmente vacía. Finalmente Kenneka desaparece de 4 a las 3.32 am y no se vuelve a saber nada de ella. Hasta un día después que fuese encontrada dentro de un congelador. Así es, la chica después sería encontrada completamente congelada dentro de un freezer. Kenneka cuando desapareció media hora después exactamente a las 4 am, los amigos de ella llamaron a su madre para explicarle que fueron a una fiesta en un hotel, pero que no pudieron encontrar a Kenneka cuando llegó la hora de irse. Ellos tenían el celular y las llaves del auto de la chica. Una vez que fue reportada como desaparecida y después encontrada en el freezer, la policía catalogó el caso como un final dudoso, pero solo por protocolo. Hasta que se conocieran los resultados de la última autopsia. Hay 47 cámaras peritadas y 36 horas de video de ese fin de semana. A eso se suman los registros en las redes sociales de amigos y otros asistentes a la fiesta. Pero no se sabe con exactitud qué fue lo que sucedió. ¿Qué carajo había pasado? ¿Qué era lo que había ocurrido para que esta chica terminara de esa forma? Todo es un completo misterio. Después un hombre llamado Andrew Holmes le mostró un video de vigilancia a la policía en el que se ve a la chica entrar en el freezer por sus propios medios. El chico aseguró que Keneca parecía perdida y que intentó abrir varias puertas para subir al lobby del hotel antes de entrar en el congelador, ubicado en una área con carteles que indican solo empleados. Al parecer las imágenes indicaban que ella había llegado allí por sí misma y que no había nadie más involucrado en su final. Y así es como termina uno de los casos más misteriosos que hasta hoy en día no se ha podido resolver. Me gustaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo. No olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. También te recuerdo que subo videos todos los días a las 7, 8 o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. También te invito a que me sigas en mi otra página de Facebook se llama Soy Kevin Barranco, esta que estás viendo en pantalla. Y a la comunidad de TikTok también los invito a que me sigan en mi otra cuenta de TikTok, esta que estás viendo en pantalla se llama Soy Kevin Barranco. Pues por allá voy a estar estrenando nuevos formatos que seguramente podrían interesarles. Ahora sí, sin más que decirles familia, yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudice tus sentidos, ponte en alerta que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, ahora sí, ¡vámonos! Sobre ti, ¡vámonos! Sobre ti, ¡vámonos! Gracias por ver el video.